El ejemplo de Argentina es muy pertinente para Europa. Creo que Europa tiene mucho que aprender de la experiencia argentina. Una de las grandes lecciones es que existe la vida después de la muerte. La reestructuración no es el fin del mundo y puede arrojar un crecimiento notable. La Argentina realmente destruyó una gran cantidad de mitos. Mitos que convenían a algunos. Hay muchas verdades inconvenientes que el ejemplo argentino plantea. El ejemplo de la vicepresidenta Gors remarked. En el caso de Argentina, el Fondo Monetario no podía escuchar un sí como respuesta y entonces argumentaban la demanda de pagos. Uno podría creer desde la perspectiva de los acreedores que quieren maximizar su retorno y no quieren que el pago sea demasiado fácil. Por lo tanto, cuando un país acepta pagar, le incrementan cada vez más las exigencias. Lamentablemente, para los deudores, Argentina demostró que hay vida después de la muerte y que el país puede crecer después de una situación así. Una vez que la deuda se reestructuró y el país crece, puede volver a los mercados. Si uno reestructura la deuda y además crece, ¿por qué no querrían prestarle? Uno se convertirá en un mejor receptor de dinero. Hay muchas lecciones en todo esto para Europa. Yo creo que algunas de las lecciones de Argentina, es que puede haber ganancias importantes de la reestructuración de la deuda como de las tasas de cambio. Y otra de las lecciones de Argentina es que es imperativo que los gobiernos mantengan el flujo del crédito. No es fácil, pero puede hacerse. Y una de las lecciones, creo, de Argentina es que es imperativo que los gobiernos mantengan el flujo del crédito. Y ha demostrado que puede ser hecho. No es fácil, pero puede ser hecho. No es fácil, pero no es fácil. Gracias por ver el video.